Aquí es otra cueva donde tiene uno de los cincuenta mil ojos de agua, estoy grabando hombre que te digo que aquí es otra de las cuevas donde tenés tus cincuenta mil ojos de agua y esa se secará, no verdad, eso que viene de allá si ahí está el hilo de la mano wow, que lindo mirá, tan macho viejo más desgraciado y más después que escamado, más desgraciado hasta que, vos veas como sale de azul en el celíneo mirá como es el mic, precioso voy